El inicio de Martina Chirica está marcado por una serie de situaciones que él mismo describe y que lejos de causarle un desajuste en su búsqueda hacia el éxito, lo supo canalizar de una manera oportuna. Supo darse cuenta de lo que trajeron a su vida sus primeras decisiones, pero también fue aprendiendo a capitalizar las lecciones para desaprender, como él dice, lo que la juventud trae consigo. Acumular errores. Soy un profesional de equivocarme, he sido un profesional de la necedad de cuando la vida te dice para la derecha y tú insistes para la izquierda y aprendí eso, aprendí a desaprender formatos de vida y una de las cosas que más marcó mi vida fue el entender la diferencia entre ordinario y extraordinario. Comenzó muy joven a trabajar, desde los 16 años, con gran vocación desde un principio. Sabía por dónde quería ir caminando. La producción de televisión y cine, luego la radio y los medios en general. Ilusionado con los conceptos tradicionales del éxito, quería construir su futuro basado en el dinero, la fama, el uso de marcas, un auto despampanante, en fin. No sabría decirte qué fue, pero muy rápido probé las miles del éxito. No sé si causal o casualmente. Y todo se hacía fácil, ¿no? De repente ya estábamos en gira por todo el mundo con un grupo que a lo mejor recuerdas que se llama Flans. Después abrimos discotecas, cada discoteca que abríamos se llenaba. Y cuando uno vive tanto aparente éxito o tantas cosas extraordinarias, pides el foco de lo ordinario. Y la vida, al paso del tiempo, se empeñó en mostrarme que la verdadera felicidad está en hacer lo ordinario y extraordinario. Por supuesto, Martina Chirica valora de sobremanera toda esta vivencia a la que tuvo acceso y supo aprovechar. Sin embargo, un día reflexionó y cayó en cuenta que estaba sobre un camino irreal, sin sustento humano y muy cargado de egocentrismo. Y aunque nunca entró al mundo del alcohol o drogas, reconocía otro tipo de adicciones. Adicciones al personaje, adicciones al empresario discotequero, adicciones a las cosas, adicciones a la vida acelerada social, adicciones al sexo opuesto y uno paga la cuota. En el caso de mi socio, ya no está, un mes menor que yo, Manolo ya trascendió, porque se nos hacía fácil todo. El joven empresario aprendió rápido que lo esencial en la vida va más allá de lo material. Y la vida al paso del tiempo te hace retornar a lo básico, return to the basics, y voltear a ver la vida con una más profunda esencia y con darte cuenta que solo hay una definición de felicidad. No hay varias definiciones. Y la única definición de felicidad se llama paz. Por el otro lado estaba también su salud, una situación a la que muchos podrían no darle tanta importancia cuando se es joven, pero que Martín tenía muy claro pasada la embriaguez del éxito inicial. Y aunque en su momento no comprendía en su totalidad el entorno de una salud completa, sabía que tenía que encontrarla. Y así sucedió. La salud no tiene que ver solo con un cuerpo físico. La gente piensa, no tengo síntomas, soy sano, no. La salud, les puedo y te puedo asegurar que significa tener un equilibrio en los cuatro cuerpos. En el cuerpo evidentemente físico, pero también en un cuerpo mental, también en un cuerpo emocional y cualquiera que sea tu idea de la divinidad en un cuerpo energético o espiritual. Pero para llegar hasta estos dos momentos de paz y de salud, tuvieron que pasar varios años de más experiencias y mucho estudio en áreas del saber humano. Al tiempo, logró identificar que lo más extraordinario es lo ordinario. Y así, con nuevos conceptos en mente que comenzaron a dar balance a la vida empresarial que llevaba, Martín comenzó a vivir nuevas responsabilidades que le abrieron una nueva oportunidad de negocio y de esta manera seguir haciendo un giro para encontrar más respuestas. Yo viví ininterrumpidamente 14 años de noche. O sea, yo vivía de noche y dormía 5 o 6 horas en el día. Y en la noche se ve todo, ¿no? En la noche se ve de todo lo que te puedas imaginar. Y a la par de eso, por azares del destino, trabajé en logística especializada. No sé si por una forma maniática que tengo de intentar hacer bien las cosas, acabé manejando logística especializada. Y cuando menos me enteré, estaba yo con el señor Mijael Gorbachev, llevando su logística en su visita a México, ¿no? Y cuando tienes a los líderes del mundo enfrente, ves lo ordinario de un ser humano, ¿no? Así descubrió y convivió con un gran ser humano, Mijael Gorbachev. Y después llegó a la logística especializada para una de las visitas del Papa Juan Pablo II cuando dio una misa multitudinaria en el Estadio Azteca. Y también, por supuesto, descubrió y convivió con la gran humanidad de Karol Voltila. Confirmó sin duda que el éxito está en lo extraordinario de lo ordinario. Y de hecho, Martín, adrede o no, puso a prueba su pensamiento e hizo de algo ordinario lo más extraordinario, un momento único. Pidió a una niña que ese día, en el Estadio Azteca, sin que nadie lo supiera, se acercara a Juan Pablo II y le diera un osito de peluche. Rompí los protocolos, fui severamente regañado por el Estado Medio Presidencial y por la gente del Vaticano porque aprobé que pasara un osito que se lo regalara a una niña al Papa, ¿no? Que rompía el protocolo, ¿no? Yo, evidentemente, revisé al oso que no trajera nada. Le dije, niña, dáselo al Papa. Y esa foto dio la vuelta al mundo, ¿no? Y no digo porque yo lo hice, digo porque romper los protocolos y entrar a lo humano te hace ver el corazón de la gente, ¿no? Juan Pablo II lo felicitaría por su trabajo y personalmente pediría que Martín estuviera en el siguiente equipo de logística para la siguiente visita a Papal. Lo extraordinario seguía emanando de actos ordinarios. Las solicitudes de logística especializada comenzaron a llover. Después de trabajar con su Santiago, Juan Pablo II, recibí una llamada de Nueva York, que había un señor que se apellaba Rockefeller, que quería que yo le llevara la logística en su visita a México. Después vino la Universidad de Harvard, la Universidad de Stanford, luego recibimos otra llamada y tuve el privilegio de trabajar con su Santiago de Dalai Lama, ¿no? Estar cercano a un hombre tan especial histórico y bueno, con el último que tuve el privilegio de trabajar fue con el Papa Francisco de Michoacán. El contacto tan humano que experimentó con líderes religiosos y políticos fue de tal trascendencia que durante algunos años Martín Achirica siguió buscando respuestas espirituales y enseñanzas personales para aplicar en su vida, en su día a día. Esto lo llevó por diversas partes del mundo para finalmente crear y vivir en su máxima pasión, en su empresa de hoy, la Clínica de Acompañamiento de Medicina Integrativa. Hoy la Clínica está con mucha gente joven, mucha gente que tiene ya y comparte una visión de la medicina conmigo, hablando de que no solo somos un cuerpo físico, gran parte de nuestros visitantes son médicos y yo les digo que cambiemos los paradigmas, porque la medicina actual, hablando de este nuevo negocio que emprendimos, y negocio sinónimo de riesgo y de error, este reto es trabajar ya en equipo. Yo creo que quien quiera ir solo en estos momentos está muy equivocado. La propuesta empresarial de Martín es su filosofía de vida. Rompe los paradigmas. No creas necesariamente en todo lo que se te ha dicho en las últimas centurias o milenios sobre cómo debes encontrar la paz y la salud en tu entorno personal. Revelate cuando sea necesario. Pregunta, investiga y, sobre todo, no temas romper los esquemas tradicionales. La competencia es un reto de aprendizaje porque cuando tú sientas que eres el único o el mejor en un área, estarás equivocado. Yo, si soy partidario del capitalismo, como lo soy, me interesa leer mucho de marxismo. Si tú quieres aprender a hacer unas buenas carnitas, pues aprende también el lado vegetariano. Es decir, tenemos que voltear a ver el otro lado de la moneda de cada, como lo dice la segunda ley del equivalión. Al final, todo tiene dos extremos. Todo tiene dos polaridades. Entonces, la competencia es la más hermosa medicina para tirar para adelante y el más bello espejo para ver tus errores. Una más profunda admiración por la Escuela Superior de Negocios porque también se está modificando la forma de enseñanza. Y la mejor manera de enseñanza es con la práctica. Y la mejor manera de practicar es acompañar a los jóvenes en algo que les genere de verdad una forma de vida, un éxito y un seguir el sueño. ¿Cuántas cosas o cuántos tiempos estuvimos en aulas aprendiendo, estudiando tantos temas que no nos fueron prácticos? Admiro a la Escuela Superior de Negocios porque están llevando a lo práctico, al acompañamiento real que tiene que ver de manera directa con la economía de un joven. Y si tiene que ver con la economía de un joven, después lo va a tener que ver con la economía familiar y la economía de un México lindo y muy herido. Yo les diría a los jóvenes de la Escuela Superior de Negocios que tengan pequeñas dosis de miedo. Pequeñas dosis de miedo te llevan a dirigir el camino. Si no tenemos un poquito de miedo, vamos en lo irracional a cometer más errores. Que si bien los errores son muy importantes vivirlos, pero si no tienes nada de miedo, cometes más errores que no deberías de cometer. No le crean a la loca de la azotea. Porque la loca de la azotea, que es la mente, siempre te lleva a un lugar equivocado. Que peleen más por la sabiduría que por el conocimiento. Porque el conocimiento es limitado. Y el conocimiento depende que el tiempo que dediques a aprender. En cambio, si entras al mundo de la sabiduría, que va del carano hacia arriba, que es ese trabajo de intuición, de fe ciega, de pagar el precio del no cansancio y de seguir tu sueño, yo les auguro un éxito asegurado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!